Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Y se va a decretar la prisión preventiva de don Oscar Daniel Jadue Jadue y de don José Matías Muñoz Becerra, y en consecuencia se les da orden de ingreso. Finalmente, respecto al imputado Eduardo Cendra Arratia, se va a acceder a la petición del Ministerio Público en orden de decretar arresto domicilero parcial y arraigo nacional, entendiendo que es la medida más proporcional en su caso. Está el abogado de Gendarmería. Daniel Jadue, Daniel Jadue de la cárcel. Es lo que ustedes acaban de escuchar hace solo algunos instantes. Sigamos escuchando la audiencia. Recoleta y comunicación con el resto de los imputados. Ya, sí, pero el tribunal solo va a establecer esas medidas cautelares. Gracias, magistrado. Magistrado. Sí. Si me permite, respecto al centro de cumplimiento, vamos a... Sí, por eso, estoy pidiendo que comparezca el abogado de Gendarmería. No, no, tú no. Abogado de Gendarmería, si puede ubicarse por allá, creo que hay un micrófono desocupado. Ya, la defensa. Sí, magistrado, vamos a ajustar que el cumplimiento de la presión preventiva sea en el centro penitenciario de Capitán Llávar. Muy bien. Atendido a la connotación pública del caso de mi cliente. Por lo mismo argumento, señoría, esta defensa. Consulto, entonces, abogado de Gendarmería. Buenos días, señoría. Buenos días, donada interviniente. Claudio Chendía, abogado de Gendarmería. En situaciones como esta, la institución, señoría, tiene claramente establecido cuáles son los criterios que se utilizan para el ingreso de determinados internos en la prisión que usted acaba de indicar. Tenemos dos sectores. Uno es el módulo 12 de Santiago I, módulo especial, donde hay personas mayores de 56, 55 años, primerizos, personas que están en prisión preventiva, son primerizos, o de hidros sexuales. Evidentemente, en ese módulo hay personas que eventualmente pueden ser calificadas como delincuentes, por lo tanto, siendo un módulo especial, entendemos nosotros que no sería la opción. El capitán Llaver, llamado centro capitán Llaver, que está al interior de la cárcel de alta seguridad, es prerrogativa del subdirector operativo de Gendarmería. En ese sentido, señoría, si usted accede a esa opción de capitán Llaver, solicitó se oficie en forma inmediata al subdirector operativo. La institución entiende que en casos como este, por la connotación que lleva, así ha sido establecido, por ejemplo, en la prisión preventiva del exalcalde. Se ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por parte de la jueza Paulina Moya. Ustedes lo escucharon y se están discutiendo a qué recinto carcelario va a ir. Seguramente, a capitán Llaver, y es el abogado de Gendarmería que está en ese lugar. Ahora, no se indican, no se indican que es absolutamente inhabitual que esté en la audiencia un abogado de Gendarmería. Por lo tanto, esto ya se sabía. O sea, había habido una coordinación entre el tribunal y Gendarmería para que estuviera su abogado ahí, para discutir justamente el lugar, resolver el lugar en que va a ser ingresado el alcalde Daniel Jadue. Me refiero a la sede penitenciaria. Escuchemos. Por el lapso que se extienda la investigación, que es por el motivo en el que queda con prisión preventiva. Las juezas, la escucharon ustedes en directo. Considera que tanto el alcalde como el señor Muñoz son un peligro para la seguridad de la sociedad y por eso toma esa determinación. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.